De mi ventana no se ve ningún jardín Donde te oiga corriendo feliz El juego de los aeropuertos explosivos Me está marcando No sé cómo te oigo Estar de pie me lastima La rueda si no gira Resbala, patina Sé que no estoy en tu camino El cuarto pez de un triángulo Cuatro pájaros revoloteando Jugando en aeropuertos explosivos Pierdo en el vaso Toda la puesta Se ahoga en el vaso Resbala, patina Una bala más igual es bueno Cuando te salen del tablerón Nunca quisiste lo que quiero Soñabas las cartas marcadas Pájaros cielos Pájaros cielos Vuelvan bajo el agua El cuarto pez que mira en la ventana 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 Se alambienta En la ventana Gracias por ver el video